nosotros gracias por suscribirse gracias por apoyar a esta comunidad que hemos sentido más que nunca en este tiempo el amor seguimos soñando de que vamos a llegar hasta el final de copa oro solamente falta su donación tenemos que levantar esa barra la plata el compromiso está así que si usted quiere seguir apoyando eso es lo que nos falta y ahora tenemos un enlace donde usted puede hacer donaciones que nos van a llegar directamente así que usted la puede utilizar y recomendar y todo vale todo vale y lo estamos haciendo desde lo interno todo lo posible por llevarle ese este contenido que usted lo está disfrutando muchísimo por cierto no tiene que llegar un vídeo en este momento así que señora en él estamos red o no estamos red estamos red bueno vamos a agradecer gracias a los que lo tienen bonito a los que lo tienen guapo y por ahí tengo un par de promociones a quien me que trefes del deporte llega gracias a tilca no hay que ser un pro para vivir el deporte como uno tilca like a pro no hay que ser un pro con tilca tú puedes oye para el agua pura hermano también el flow mira el feeling hermano como no va a tener tilca señor en el valletero tengo una sorpresa y una posibilidad de que podamos vivir esta semifinal juntos si usted el área oeste te puede gustar así que si está interesado pendiente con las redes sociales mq3 señora del valletero primero quiero decirte algo hoy el tema es hablar desde una posición lo más objetiva que pueda aunque es casi imposible porque su corazón y su madre lo traba el mundo aquí en panamá es muy difícil pero más allá de que estemos en competencia es real pensar de que panamá puede ganar la copa oro quiero que usted me tiene su comentario como usted ve esta afirmación señora del de lo más objetivo que usted pueda aunque es casi imposible claro yo honestamente si es real se real y creo que es más real que incluso las dos veces que panamá ha llegado a la final de la perspectiva de juego desde generación de fútbol de creación de oportunidades de la selección de panamá de la forma que ha jugado incluso hasta cometiendo los errores que hemos que han cometido la selección ya todos sabemos la desatención al final de tres partidos y creo que panamá tiene una posibilidad real de levantar por primera vez la copa oro sin tratar de ser pasionista ni tratando de quitar el corazón y decir lo que estoy diciendo con la mente y no con el corazón entonces si hay una posibilidad real pero cuando hay una posibilidad real no estoy diciendo que panamá es el favorito para levantar la copa no estoy diciendo eso ni mucho menos de que panamá es el gran favorito para levantar la copa metas frontal si panamá tiene posibilidades de levantar la copa creo que sí evidentemente si estás entre los cuatro finales posibilidades no tiene honduras posibilidades no tiene costa rica desde si me río no tienes posibilidad de costa rica bueno más si la tiene porque está entre los cuatro pero futbolísticamente hablando yo sí siento que panamá tiene grandes posibilidades sobre todo porque ee 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 e de esa forma lo veo yo y siento que posibilidades reales de llegar a la final tenemos, cuando lleguemos a la final, el miércoles entonces te digo en qué porcentaje veo levantar la copa dependiendo si va a México o va a Jamaica hay un tema y es que yo quiero separarla en ese maracanazo, recordado por el mundo del fútbol llegaba una completa constelación con Brasil y esta Uruguay que fue una de las grandes sorpresas a nivel mundial Uruguay tenía posibilidades de ser campeón porque estaba ahí pero a pesar de que ganó fue una sorpresa mayúscula no estamos hablando de ese tipo de participación estamos hablando de futbolísticamente la herramienta que Panamá ha demostrado ni siquiera quiero decir las que tiene la que ha demostrado durante el torneo te hace pensar de que en un partido puede vencer Estados Unidos a Jamaica o a México veo partidos parejos partidos que para ganarle no tenemos que llegar a la zona milagro que es lo que trato de pensar no es zona milagro es dentro de un partido con la situación de normal Panamá puede competir y ganar así que yo pienso yo pienso y ahí la gente gracias por chatear de que es una oportunidad única y me gusta la comparación que tú hiciste porque llegamos a dos finales la primera todavía te sorprendió cómo llegamos ahí cómo llegamos a esa final no lo sabemos fue la final donde ganamos a Colombia dos veces a Sudáfrica llegamos a una final y todo está como llegamos aquí pero lo hicimos pero lo hicimos y pase lo que pase y ese partido fue cerrado en la final apretado apretado contra Estados Unidos y nos pusimos nerviosos porque se definió por penales contra Estados Unidos nos pusimos nerviosos y de verdad pateamos horrible esa tanda de penales pero nos sentíamos bien servidos 3 a 1 terminó esa tanda de penales nos sentimos bien servidos pero 2009 bueno ahí se está retando mucho 3 a 1 si recuerdo el que terminó la tanda de penales nada más acertamos juntos sí porque es muy horrible si recuerdo pero bueno llegamos y estamos y que a lo que Dios quiera ya estamos aquí vamos a intentar ganarla y los pelados Julio Dele y Valdés y su zafra la pelearon ese partido se fue a tiempo a penales 1 a 1 y ya veníamos de una tanda de penales que la habíamos ganado con Gabilán con recuerda que partió para los Panenca claro pero realmente no como que no lo creíamos mucho 2005 dice la gente ok Panamá volvió a ir a otra final también fue con Estados Unidos si no recuerdo esa fue la final que le ganamos dos veces a México esa fue más reciente le ganamos dos veces a México con el Wicke el Wicke con el Wicke con el Wicke con Román Torre Gaby Torre y demás buen equipo Gaby Torre estaba que cortaba esa copa de oro buen equipo blanquera y demás buen equipo llegamos a la final pero también estábamos como que no lo creemos porque en realidad Panamá era un equipo de choque de potencia creo que la gran diferencia que da las sensaciones de esta selección es que juega domina e impone un juego interesante juega domina e impone inclusive con Qatar demostró hasta ser versátil porque Qatar cuando se le vino encima Panamá tuvo que mover a uno a usted y cogió a Qatar en contragolpe y chao que te vi o sea hay muchas razones futbolísticas vistas en este torneo que te dice y yo lo voy a decir pero si usted no lo tiene que repetir no te vengan en mi en mi transito a la alegría pero yo puedo decir de que Panamá es el que mejor espectáculo va a brindarle la copa de oro jugando al fútbol que hay cosas que mejorar definitivamente pero yo viéndolo de Jamaica la potencia la fuerza pero en realidad sabemos el talento que hay pero con México partidazo que le echaron solamente con Honduras de ahí han venido entró en picones y Estados Unidos ni te diga ni te digo festival de cartones Ferreira y sus amigos contra Trinidad y Tobago y Sanquil y Sannieves pero de ahí dos rivales un poco de nivel más alto Estados Unidos le ha costado pero sacó el resultado yo siento que Panamá ha sido que realmente si fuera mi universo ya no hubieran mi simpatía por lo menos mi simpatía hubiésemos ganado pero realmente Panamá es la que mejor está jugando a veces nos da pena decirlo a veces nos pongo tímidos porque no estamos acostumbrados a este momento que estamos viviendo claro bueno yo sí creo que es ¿qué dice la gente señora una estadística unos números de los números final no juegan pero sí Andrade y el portero que también está caminando por allá y no es ese entrenamiento que hace mirando Andrade y Moquera y al frente pecadores los dos sí sí ya está viendo las estadísticas del partido entre Panamá y Estados Unidos desde el 93 en Copa Oro y me llama poderosamente la atención esa estadística que vi en ningún partido los ganadores no ha sido por más de un gol 2 a 1 1 a 0 1 a 1 0 a 0 he visto varios marcadores y ninguno ha sido por más de un gol o sea siempre han sido partido por lo menos en el marcador sin hablar del fútbol en el marcador han sido partidos muy muy cerrados nadie ha ganado por más de dos goles ninguno de los dos ha ganado por más de dos goles en Copa Oro y me parece una estadística interesante lo que demuestra que siempre han sido partidos por lo menos en resultados muy parejos evidentemente la ventaja la tiene Estados Unidos ha ganado la mayoría de los partidos se han impactado 1 a 4 y Panamá creo que ha ganado 1 a 2 y yo creo que este partido no va a ser la diferencia va a ser un partido cerradísimo que si no se va a la patídica va a ser diferencia de un solo gol a favor de Panamá así creo que va a ocurrir señores gracias por apoyar gracias por estar con nosotros gracias por ser parte de los Mequetrefe del Deporte gracias por lo que estamos haciendo seguimos en esta campaña para llegar hasta la final de la Copa Oro y lo vamos a hacer posible solamente con sus donaciones aquí arriba está la meta está la diferente forma de donar y ya tenemos un enlace en la descripción donde usted entra y también puede hacer donaciones y lo bueno es que a través de esa donación lo que puede hacer con su tarjeta de crédito en cualquier lado del mundo usted está en Tanzania la puede hacer no va a llegar directo para llegar a esa meta y yo sé que lo vamos a lograr sé que lo vamos a lograr así que bueno ¿cómo vamos con los likes? ¿cómo vamos con los likes? las suscripciones señores nos estamos estancando en las suscripciones tenemos una meta de 60 y qué 5 mil nos estamos estancando con los likes y los suscriptores 120 likes tenemos en este momento bueno 150 sería lindo ¿no? en los próximos minutos eso siempre ayuda muchísimo por eso que insistimos en que nos ayude por eso nos ayuda muchísimo al igual que una donación un like siempre ayuda un like siempre ayuda porque eso ayuda a que el algoritmo haga que estos contenidos lleguen a más personas y las suscripciones pues también que son gratis las suscripciones así que si no lo ha hecho pues estaríamos muy muy agradecidos que se suscriba y les des like a este contenido y lo comparta también Moisés Pity White dice ganamos el miércoles con gol de Cummings y hat-trick de Fajardo ojalá compare ojalá sea así ojalá sea así dice estudio aprende que Panamá no se deje de dominar por la ansiedad y la desconcentración es un partido salsa por si hay donde donde te ataca el insomnio un día antes te da gana de comer dulce no puedes dormir el nerviosismo está al máximo pero una vez pite el árbitro el inicio del partido hermano esta palabra la la ha dicho varias veces en varias entrevistas señor Gabriel Gómez que el nerviosismo siempre está el nerviosismo siempre está eso es importante el nerviosismo siempre está pero una vez el árbitro pite y empiecen a moverse las piernas hermano tú tienes que dejar eso a un lado y meterle meterle con todo eso siempre lo ha dicho Gabriel Gómez en varias entrevistas lo he visto que siempre no siempre pero en partidos importantes el asentio del nerviosismo a la hora el canto el himno a la hora que están en la formación a la hora que va a arrancar el partido cuando están en los túneles pero una vez arranque el partido hay que jugar y hay que correr y hay que meter presión así es que eso poco a poco digo no todos los jugadores son Gabriel Gómez no todos los jugadores son iguales hay jugadores que le toma 15-20 minutos que sacase el nerviosismo y hay jugadores que nunca terminan de estar nerviosos durante los partidos pero es importante hablar que la mayoría si no todos el nerviosismo se queda en el primer minuto o en el pitazo inicial así es que vamos a ver que pasa dice mira que está por aquí Joey Music que es lo que es dice felicidades Kumin es de admirar que tanto hate no te ha quitado tu enfoque eres parte del once de con Kaka ahí está la felicitación de Joey Music para con Harold Cummins el muchacho de Colón que en esta ocasión como lo vemos en pantalla fue parte del once inicial junto a Alberto Carrasquilla Edgar Bárcena e Ismael Díaz por Panamá fueron los cuatro panameños que entraron en el once ideal de cuartos de final el único que repite del once de primera ronda fue quien? Bárcena Bárcena fue el que entró el único que entró de primera ronda ¿no? el único de Panamá que entró fue Bárcena increíble muchos se corrían a robo que Carrasquilla iba a estar sin embargo en la mitad de la cancha hubo otros nombres que sobresalieron según el que hace el once ideal y no estuvo y en esta ocasión sí Freddy Sánchez Estrella Fugaz con tu donación y con tu presencia que nos honra siempre con tu presencia aquí en los podcast siendo parte de nuestra familia Jeffrey Sánchez decía yo dice saludos desde las mañanitas aquí estudiando para el semestral y escuchando a los mequetrefe que está estudiando compadre que está estudiando en las semestrales de la universidad de Panamá cuando habla de semestrales de la universidad de Panamá así que que está estudiando en la prestigiosa universidad de Panamá compadre cuéntame nosotros siempre que no hablan de estudios siempre me interesa porque eso es lo primordial para poder ver tu chat donde nos ponga porque están entrando muchos mensajes donde nos ponga que está estudiando en la universidad de Panamá Family Flores a ver qué piensa él si se queda Estados Unidos y México el presidente de la CONCACAF el canadiense pasiero he visto mucho este mensaje durante que ganamos buscándolo mucha gente me está preguntando tú sabes por qué no si saben del supermequetre Gerardo Butillo después que se desbocó una vez más hace unos días con Yami que será la de Gerardo Butillo se portó se portó se portó mal y otra vez pero que a ti y eso te sorprende eso no sorprenda a lo único que puede sorprender eso a los que no lo conocen yo lo vi no me sorprendí me dio pata risa que no es lo máximo él siendo él ¿no? y lo máximo le digo sí, sí, claro él es amigo de la casa sí, sí, sí él es amigo de la casa nuestro villano favorito sí, sí, sí total, total esos son como asaltos de estudio eso que pelear a Mayweather eso entiendo él hermano ya no sé no es lo que no es 31GB 98 J. Ramírez Donner 2 dólares super chat Gracias Alexander Ramírez por ese aporte, esa donación, esa ayuda para llegar a esa meta para que vayamos a San Diego y la final, es que los dos paquetes tienen que ir sumando y recuerden que también tiene la posibilidad que tenemos un enlace fijado que también por allá pueden hacer su donación a través de su aporte para la Copa de Oro y la ventaja que tendríamos nosotros es que ese dinero si llegaría íntegro porque a través de Youtube, si tenemos compartido lo cual está bien, pero es como para darle diferente facilidad hace parte que el tipo acá contente que es lo que está estudiando si, 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 yo hago muchos mensajes si, si, estoy tratando de filiarlo, dice mi pasión HN quería que Qatar no bolear después del segundo gol de Ismael, procedió a meterse en su cueva saluda Utilio Gerardo, un vecho claro claro sé que tú le cae bien que tú está bien también también es la misma frase el problema soy yo dice está bien el gordito es el que me cae mal es el atrevido y el liso no pero está cool el aunque diga eso y diga lo que quiera decir está bien porque él vino aquí de la cara